Las motos bajaron de precio pichurria, además llegaron nuevas motos como esta belleza, la poderosa Hero Maverick 440, un animal. Viene a acabar con la Dominal 400, con la Royal Enfield Himalayan y además también a destruir su lanzamiento de Honda, la CB300X. No se pierda este video porque le voy a decir esta moto cómo anda de rico y es una copia de la CB650, será. La gemela de Harley Davidson, sí señor, la X440 de Harley Davidson. Vea esta, eso fue el lanzamiento de Harley Davidson y ¡ah, qué brutalidad de moto! Harley, ¡ah! Y la estaba ensamblando Hero y ahora Hero llega y saca su propia versión de esta misma moto. Pero lanzando Hero, ojo, pilas pues, porque Hero se metió en la mediana cilindrada y con fuerza. La 440, un motor garantizado que le venden a Estados Unidos a Harley Davidson. Es importante tener en cuenta que Hero ensambla absolutamente todas las motos en la India y ellos, ojo, pichurrias, también ensambla en algunas partes de Latinoamérica. Y Hero es la marca que más motos vende en el planeta. Así que hay que tenerle cuidado a Hero porque llegando al segmento de mediana cilindrada puede ser una muy buena opción. Y les digo la verdad, la moto no está fea, la moto está bien bonita. Para todos los que les gusta el diseño neo, retro y una moto naked para ciudad, para viajar de vez en cuando, es una buena opción. ¿De que sea rápida? No creo. Esta moto quiere competirle directamente a la Triumph Speed 400. Véala ahí, porque fue el lanzamiento de Triumph. Y esta moto, dijeron los de giro, no, vamos a darle en la gente, vamos a ganarles. Y sí señor, se metieron con esta belleza de moto. Además, viene a la competencia directa al nuevo lanzamiento de Honda, la CB300X. Quieren decir que es una moto con la que usted puede llegar a viajar. Y también la Royal Enfield Himalaya. Vea, el lanzamiento de Royal Enfield con su 450 llega a Hero y dice, todo el mundo está tirando hacia la mediana cilindrada, yo tengo que meter en mi segmento. Y saco la 440, una excelente moto que ahí la tenemos. La verdad, me gusta, la moto me gusta. Al ser el mismo motor que le venden a Harley-Davidson, solo que con su diseño propio, esta moto tiene 440 centímetros cúbicos y es monocilíndrica. Cuenta con 27 caballos de potencia y ojo, 36 newton metro. Tiene un torque bestial, es una moto de fuerza. Es esa moto con la que usted puede llegar a adelantar sin compasión, una cosa bestial. Ustedes se van a adelantar camiones con esto y pueden pasarla. Es un reto durísimo para motos como la Dominar 400. Viene durísimo esta moto. La verdad me parece muy interesante. Ya saben muchachos, cuando lleguemos a los 2 millones de suscriptores, voy a sortear una MT-09 entre todos ustedes. Así que no tiene que comprar boletitas, ni andar pendiente de lotería, nada. Solo aquí se lo gana solo por ver full gas. Así que no lo pierdas, ponía. La transmisión, los cambios, tiene 6 marchas, 6 cambios tiene esta moto para garantizar un buen desengranaje en el momento de meter los cambios de primera, segunda y tercera. Usted va a tener primera, tiene que tener una primera súper cortica por tener un tanto torque, se ve que sale durísimo. Puede quedar derrapando en algún momento. Pilas, porque también tiene clutch antirebote. Algo muy importante que tiene esta moto es un clutch antirebote porque garantiza que usted cuando devuelvan los cambios no se le vaya a bloquear la llanta trasera si usted se equivoca. Y algo que tal vez no me gusta es que no tiene barras invertidas. Es una barra telescópica, no como la de Harley Davidson que sí tiene barras invertidas. Es lo único como que no, como que no me cuadra. Pero de verdad es algo muy, pero muy llamativo. Además tiene un montón de conducción. Con un chasis tipo Treggis, esta moto garantiza una muy buena estabilidad en curva. Además es una moto fuerte. La suspensión delantera, como les dije, es telescópica y la parte trasera es una suspensión doble a los lados. Es una moto pesada. Llevada como a poder cargar cosas, a ir un poco más confortable en la parte de atrás si usted va con un pasajero. Es una moto viajera y de suerte. Oiga, si a usted le gusta viajar mucho, le tengo el plan perfecto. Este mayo nos vamos para Europa, vamos a rodar Barcelona, vamos a ir rodando hasta París, vamos a rodar a Múnich, Stuttgart, vamos a estar en Ámsterdam. Vamos a conocer cinco países de Europa, así que usted no se lo puede perder. Llame ya mismo a estos números. Si quiere más información, aquí les dejo el video para que conozcan toda la ruta del viaje de la caravana por Europa. Pichurria, que nos vamos nosotros con full gas. Y me voy a ir otra vez, pedazos de día. La moto cuenta con rines de 17 pulgadas. Ojo, no es una moto doble propósito, es una moto hecha para asfalto, por eso tiene 17 pulgadas. Algunas versiones van a tener rines de radios y otros de aspas, diferenciando las dos versiones que pueden tener para off o para ir tranquilamente on road. On road. On road. Ok. Alguna de las cosas más llamativas de esta moto es su faro delantero. Es un faro redondo, muy parecido al de la CB650. Me parece que se copiaron algo de onda ahí, pero es muy llamativo, es bien bonito. Es una moto neorretro. Y en la parte de atrás no es que sea pues la locura de diseño, pero es muy bonita para todos los que les gusta este segmento. Es una moto confortable. Y me parece que si llega aquí a Latinoamérica y llega a Colombia, se va a vender súper bien por el diseño y porque estamos llegando a ese diseño. Ya la gente se cansó muchas veces de diseños muy deportivos y ahora quieren una moto más tranquila, más personalizada, más como ellos, más tranquila. Es una muy buena opción. Vamos a ver su tablero un momento. Mire, este es el tablero, vea. El tablero no es que sea la locura, pero ahí está, mire. El tablero le muestra el velocímetro, el tacómetro, las marchas. Le muestra también el nivel de gasolina, le da la hora, el tablero le da la hora. Además de eso cuenta kilómetros, celodómetro y también tiene cosas interesantes como conectividad al celular y le muestra la ruta, lo que llama mucho la atención. Eso es una evolución gigante como que empezó con la gente de Hero, con la de Hero Expulse y todo eso y ahora lo pasan a esta poderosa Hero que, la verdad, muy chima. Viene con tres versiones. Una versión es blanca con rines de radios, que es la que es la versión off-road y viene otras versiones que son azul y rojas que vienen con rines de aspas, que es para calle y con negro, algunas vetas así bien chimbas, bien futuristas, bien bacanas para darle un toque muchísimo más elegante. Estas motos vienen alimentadas con inyección electrónica, viene refrigerada por aire y por aceite. Así que es una moto que no se va a calentar. Usted puede llevarla tranquilamente a un lugar muy caluroso y no va a estar en ti ese calor en las piernas, sino que va a estar refrigerada muy bien la moto. Algo muy bueno para lugares muy calientes como en Colombia o Latinoamérica. Vamos para el tablero, vamos a analizar esta moto al detalle. Vea, ponle cuidado. Aquí tenemos la Hero Maverick. Oh, cosota Hero Maverick. De primeras, ahí la tenemos. Después vamos la Royal Enfield Himalayan 450. Después con la Triumph Speed 400, que es su número enemigo, su enemiga número uno aquí. También vamos con la Honda CB300X, que es un lanzamiento que llega este año. Además, también la Dominar 400. Llega ahí la poderosa Dominar. Y también metemos al final la Benelli, la 400, para ver exactamente si vale la pena tener esa moto o no. Así que vamos con la potencia. Aquí salen la potencia de absolutamente todas. Está la Royal Enfield por encima de todas, con 40 caballos detrás de la Dominar. Por encimita, la Maverick 27. Ve lo poquito que tiene. Ahí se quedó un poco. Además, la más bajita es la Benelli, como raro. En torque, 36, 40, 37, 25. Vealo ahí. La más poderosa sigue siendo la Royal Enfield. Por encima de todas. La Himalayan 450 es un veneno de moto. Espectacular moto. En peso, 185. Pesa la Maverick. Es muy pesadita, gordita. Pero es un estilo totalmente diferente a las de turismo que tenemos acá. La más pesada de todas la Benelli, tras de que no tiene potencial y torque, es la más pesada. Enseguida, la más liviana de todas estas viene siendo la Honda CB300X por lado pequeña. Pero su torque y su potencia es muy menor a la de la Maverick. Y el precio, señores. Vamos a hablar. De la Benelli tenemos 16 millones. La Dominar, 17. La Honda tiene 18, 900. Vealo ahí. La Trim tiene un valor de 25 millones de pesos aproximadamente. La Royal Enfield Himalayan estaría llegando por los 20 millones de pesos. Y la Hero Maverick, ojo muchachos, estaría oscilando entre los 18 y 19 millones de pesos. ¿Usted se la compraría? Está en un precio tentador. Competencia directa de la Dominar. Esta moto ya salió al mercado. Ya la están vendiendo en la India y esperamos que llegue a Colombia a finales de este año o el próximo año. La Hero Maverick, de seguro, la van a vender en Colombia y Latinoamérica. Tendremos esta versión. No sé si a usted le gusta o no. Vamos a analizar las cosas buenas y las cosas malas. Por el lado bueno, me parece que es una moto que es muy cómoda. Es una moto de ciudad. El diseño me parece muy bonito. Neorretro, muy bien trabajado. Me gusta muchísimo que tenga frenos ABS. Me gusta el tablero, que tenga muchísima conectividad. Ahí está giro bien. Muy bien que se meta en ese segmento. Pero hay algo que no me gusta. Y la verdad tengo que decirlo, no me gusta que no tenga suspensión invertida en la parte delantera. Una moto que ya debería tenerlo. Además de todo esto, me parece muy pesada para el segmento de turismo. Su precio me parece muy elevado con respecto a lo que ofrece el mercado adicional. Entonces, yo creo que tiene sus cosas buenas, su diseño y de pronto el segmento que lo sigue. Pero tiene sus cosas malas también por ser una moto costosa, pesada, gordita. Pero además con algo de falta de tecnología. El Closso Antirrebote me pareció muy bueno también, que tenga Closso Antirrebote. Pero no sé, creo que le faltan algunas cosas a esta moto. Pero al que le gusta, le sabe. Si a usted le gusta, comente. ¿Le gusta o no esta moto? Pedazo de pichurria. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Analizaremos absolutamente todas las motos. ¿Cuál quiere que analicemos? ¿Cuál? Comente ya mismo cuál moto quiere que salga en el próximo video. Ya saben muchachos, suscríbase, denle like y comparta. Esto es Full Gas. Hoy desde aquí, más de cualquier lugar del mundo, pichurria.